Una amplia movilización policíaca se llevó a cabo a lo largo de todo el corredor de la Riviera Maya que va desde Tulum hasta Playa del Carmen, un aparatoso operativo donde intervino la Policía Municipal de Tulum, Solidaridad, la Policía Federal Preventiva, la Policía Judicial. Y esto fue para darle alcance a un grupo de personas fuertemente armadas quienes levantaron a principios de la semana al empresario Cosivan Zapata Tuz así como a su primo Efren Zapata Tuz en las inmediaciones de la coctelería El Oasis que es propiedad del primero. Y bueno, esto forma parte también de esto que se está viviendo ya en la zona norte de Quintana Roo donde los índices de seguridad y de violencia están pues bueno al por mayor e incrementan y Tulum no es la excepción. Y resulta que este operativo pues insistimos que se prolongó hasta Playa del Carmen lograron la liberación del primo del propietario del Oasis pero hasta el momento quien es el digamos de alguna manera la persona más importante en este levantón Cosivan Tuz Zapata todavía no se sabe de él no hay noticias de su paradero al parecer sus plagiarios todavía no se han comunicado con la familia. Y bueno, estos viven momentos, viven horas de tensión y al momento también las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado están realizando las indagatorias pertenientes. Esta es la historia de este levantón, este doble levantón que tuvo lugar aquí en Tulum. Al inicio de la semana que pasó a las 7 de la noche con 5 minutos del lunes de la semana pasada ocurrió en Tulum un doble levantón que ocasionó un amplio operativo de seguridad entre Tulum y Playa del Carmen logrando de manera incidental la liberación de un levantado y la detención de tres delincuentes. Al menos dos y el principal levantado desaparecieron. Se trata de José Iván Zapata Tuz y su primo Pedro Efren Pastranatuz. El primero es propietario de un restaurante coctelería ampliamente conocido en nuestra ciudad más que por su servicio por sus múltiples cateos de parte del ejército y la Armada de México. Pues de forma reiterada se le ha vinculado con la venta al menudeo de enervantes ilegales. Asimismo, se conoce que José Iván Zapata ha sido levantado ya en dos ocasiones anteriores, siendo liberado en ambas ocasiones por sus captores mediante acuerdos desconocidos. Tampoco los problemas con la justicia han escaseado en la vida de José Iván Zapata Tuz, pues meses atrás fue detenido por varios días relacionado a una averiguación previa por el robo de una camioneta Homer. A las nueve de la noche de ese lunes que ocurrieron los hechos, estas eran las palabras del director de policía de Tulum. Sí, mira, recibimos una llamada del 066 donde nos decían que habían levantado a una persona aquí en Tulum y nos dieron como características una camioneta Cheyenne color negra, toda enlodada. Entonces tenemos aquí en la entrada, en la entrada de Villas Tulum, tenemos una patrulla, ella fue la que nos dijo a que acababa de pasar. Entonces las unidades que tenemos siguieron tres, siguieron detrás de la unidad esta, la Cheyenne, y la encontraron donde está el Hotel Catalonia, ya estaba abandonada. La gente manifiesta que se escaparan un escape y un golf blanco con dirección hacia Playa del Carmen. Esta información se le transmitió de inmediato al personal de Playa del Carmen y activaron el filtro. El personal que tienen en Puerto Aventuras siguió a las unidades estas, quienes antes de llegar al filtro retornaron y la patrulla lo siguió. El personal nuestro de aquí de Tulum permaneció aquí en Acumal y otra parte donde está la camioneta abandonada. Desgraciadamente se perdió el contacto, Puerto Aventuras perdió el contacto de estas unidades. Sin embargo, tenemos la información que el Automóvil Golf quiso entrar a Xcaret y allá fue abandonado con una persona a bordo, a uno de los levantados. El levantado que fue abandonado en la entrada de Xcaret con el vehículo chocado es Efren Pastrana Tuz. Pero el principal objetivo del comando armado, que se presume fueron setas, es José Iván Zapata Tuz, quien desapareció después de abandonar junto a sus captores la camioneta Escape en la parte trasera del sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas de Solidaridad. Pese a ello, se logró la captura de tres presuntos integrantes del cártel delictivo. Uno de ellos intentó hacerse pasar por huésped del Hotel Gran Flamenco de Xcaret y responde al nombre de Aronto Resprieto, de 24 años, procedente de Tamaulipas. Otros dos detenidos son una joven pareja de la que se sospecha una posible vinculación sin poder asegurarlo todavía. La familia del levantado puso desde la noche del mismo lunes una denuncia penal por secuestro y lo que resulte. Poco después de las seis de la tarde de ayer lunes, desde Tulum hasta Plea del Carmen, se desató una intensa movilización policíaca de parte de las corporaciones de ambas circunscripciones. Luego que desde el número de emergencia 066, se habían reportado dos levantones, uno en esta cabecera municipal y el otro en el poblado de Acumal. Hicimos una llamada del 066 donde nos decían que habían levantado a una persona aquí en Tulum y nos dieron como características una camioneta Cheyenne color negra, toda enlodada. Entonces la encontraron donde está el Hotel Catalonia, ya estaba abandonada. La gente manifiesta que escaparan un escape y un golf blanco con dirección hacia Playa del Carmen. Tenemos la información que el automóvil golf quiso entrar a Escaret y allá fue abandonado con una persona a bordo, uno de los levantados que se presume que es el de aquí de Acumal. La mañana de hoy el director de seguridad pública de Tulum, Francisco Potmartínez, informó que tras el levantón de José Iván Zapata y de su primo Pedro Efraín Pastranatús en el interior de su negocio denominado el Oasis, la tarde de ayer lunes, el operativo dio como resultado el rescate del segundo de los mencionados, la detención de un hombre Aarón Torres Prieto, Jerónimo Vergara Aguilar y Elvira del Carmen Ancona, así como el aseguramiento de tres armas de juego y cinco vehículos. Todo esto de parte de policías del vecino municipio de Solidaridad. Los conflictos ejidales aquí en Tulum parece que no tienen para cuándo acabar. Resulta que el Tribunal Unitario Agrario, el TUA, suspendió los derechos de los dos grupos que se disputan, la presidencia de la comisaría ejidal de Francisco Humay. Y esto pues de alguna manera viene también a agravar los problemas que ya se viven en la zona de transición, donde la especulación de los terrenos, así como la reventa y sobreventa de los mismos, generando conflictos por la posesión de la tierra, son pan de cada día. Por mandato del Tribunal Unitario Agrario elegido de Francisco Humay, se quedó sin órgano de representación ejidal, pues los actuales y quienes ya fueron suspendidos de sus funciones en junio pasado habían tomado por asalto la casa ejidal de dicho núcleo agrario, autonomándose como tal, y bajo escabrosas argucias, la entonces delegada del Registro Agrario Nacional las había avalado. El 23 de junio, los que habían tomado las instalaciones de la casa ejidal, avalados por el RAN en conferencia de prensa, habían manifestado. La emoción del comisariado ejidal y su secretario como comisariado. Es facultado para convocar asamblea como consejo de vigilancia, y ese día invitamos a la Procuraduría Agraria, el ingeniero Yoni Cámara no acudió. Bueno, pues se hizo, sí es cierto, sí en realidad pedimos que nos abran la casa ejidal, no lo abrió el comisariado ejidal, el señor se apropió en su casa, en su domicilio, para decirle que nos abra la casa ejidal, tenemos derechos, somos ejidatarios, no quiso abrirlo, pero se llevó a cabo nuestra asamblea conforme a Anatolio Jaú Camal. Ayer, el Tribunal Unitario Agrario dictó una medida cautelar que indica mantener las cosas en dicho núcleo agrario en el estado en que se encuentran. Hasta en tanto no se resuelva la controversia, y para ello ya fue notificado el supuesto presidente del comisariado ejidal de Francisco U. May, Gilberto Chulín May. Francisco Canul, Informativo Tulum. Bueno, y el tema de las construcciones que se encuentran, todo parece indicar irregulares, allá en la zona de Punta Piedra, específicamente donde se encuentra... ¿Está en Punta Piedra? Punta Piedra, adelante. Y bueno, la molestia, los cuestionamientos en torno a estas construcciones irregulares que desarrolla el empresario, pues bueno, panista Alfredo Soto Martínez y que es el líder moral del Partido Acción Nacional en este municipio, siguen dando de qué hablar. Y es que sus propios correligionarios también cuestionan cómo es posible de que se siga dando esta situación y sobre todo también cuando se trata de personajes emanados del Partido Acción Nacional que en el presente sexenio están arbolando sobre todo la defensa del medio ambiente y con este tipo de situaciones de alguna manera, pues bueno, contravienen los propios preceptos que detienen. No solo funcionarios y residentes de la zona costera de Tulum condenan los daños ecológicos en el preyo de Alfredo Soto Martínez, guía moral de los panistas, sino que igual sus discípulos por la tala inmoderada de arbustos y selva baja cercanas incluso dentro del área de manglares. Hace aproximadamente 15 días, cuando vecinos de Alfredo Soto Martínez habían denunciado estos daños ecológicos, sus discípulos Mario Salvador Cruz Rodríguez y Antonio Polcamal, director de turismo y regidor de la comuna, saltaron a la palestra pública y exigieron un mayor control ecológico donde el autonombrado guía moral de los albiasules está construyendo y ampliando su hotel denominado Ana y José. Yo considero que sí se tiene que tener una responsabilidad, yo considero que como empresario pues tiene unas autorizaciones, pero sí debemos de ver esos cuidados para que no se vaya a entorpecer el entorno ecológico que se tiene actualmente. Aquí de Tulum hay una ley que los protege y simplemente hay que aplicarlos y las personas que tengan que caer, si hay corrupción o no están cumpliendo con los reglamentos de construcción que deben de ser y están depredando, que se le aplique todo el peso de la ley. Sobre este polémico caso, el presidente de la Asociación de Profesionistas de Tulum, Javier Flores y Flores, mencionó que la zona de Manglares, aledaña a los terrenos de Alfredo Soto Martínez, donde está ampliando su hotel, es considerada, según el poet Cancún-Tulum, área de alta fragilidad, pero con la actual construcción existe el riesgo de acabar con el ecosistema ahí presente. Están haciendo siempre lo mismo, están contaminando nuestro medio ambiente, las descargas, sobre todo de sus aguas negras, las siguen vertiendo directamente al subsuelo o directamente al mar. Y con esto se está llevando a cabo ese genocidio ecológico. ¿Dónde están? ¿Dónde está Profepa? ¿Dónde está Semarnat? ¿Dónde está la protección del medio ambiente? ¿Dónde están las autoridades municipales? Javier Flores dijo que recrimina al gobierno federal panista, al igual que a las autoridades de la Semonat, Profepa, así como a los de desarrollo urbano y ecología de la comuna, respectivamente, por su desidia para atender los problemas ambientales. Francisco Canul, Informativo Tulum. Tú eres las manos del médico que te vio nacer. Eres el triciclo rojo de los reyes. Eres un domingo en la casa de la abuela y a lo que sabe un chile relleno. Eres esas primeras vacaciones en la playa. Eres tu mamá con todo lo que te enseñó. Eres tu maestra de quinto y los lunes a las ocho de la mañana. Los nuevos pesos y los viejos. Eres un libro de Octavio Paz y los cuentos del abuelo. Eres el temor del 85 y un millón de manos ayudando. Eres cuando reprobaste y cuando te pusiste a estudiar. Eres cuando perdió la selección y también eres ese gol. Eres cada paso para llegar al trabajo y el abrazo de tu compadre. Eres pasión. Eres orgullo. Eres el compromiso de un mejor futuro. Eres tantas cosas. Porque tú eres México. ¡Felicidades! Cumples 200 años de ser orgullosamente mexicano. Y eso hay que celebrarlo.